José Ramón Cardoce, vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol, teme que para el partido que juega en el 11 de octubre ante México en el Azteca haya juego sucio que favorezca a la selección azteca. Es de mucho cuidado lo que se está jugando dentro y fuera de la cancha, advirtió en entrevista en el portal Mediotiempo.com. Cardoce expresó la preocupación de la Federación Panameña de Fútbol por posibles sobornos, amenazas de parte de mexicanos a los jugadores canaleros. Nos preocupan otras cosas como que personas ajenas a la Federación de México, como empresarios, vengan a ofrecerle dinero a nuestros jugadores, a amenazarlos. Todas estas cosas que se pueden dar en un entorno de un país totalmente grande, futbolizado de 100 millones de habitantes que tienen muchos intereses para clasificar a un mundial. Tanto Cardoce como el secretario de la Federación Costarricense de Fútbol, Juan Carlos Román, consideran exagerada la advertencia de FIFA sobre que podría sacionar a los ticos a obligarlos a recibir al tri el 15 de octubre en el Estadio Nacional a puerta cerrada o cambiar de inmueble. Mientras tanto, Panamá ya toma medidas para llegar lo mejor preparados posibles a ese crucial duelo en el Azteca. La Federación Panameña de Fútbol informó que viajarán con 10 días de anticipación a México para aclimatarse al entorno.